Estimados alumnos, les doy la bienvenida a la asignatura de Sistemas de Información, la cual forma parte del itinerario formativo del grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios. Soy Marisela Salgado, profesor visitante de la Universidad Rey Juan Carlos y la encargada de acompañarle en esta asignatura. En primer lugar, la asignatura de Sistemas de Información permite la adquisición de las competencias necesarias para conocer y aplicar los fundamentos de las tecnologías de la información y la comunicación al ámbito de los servicios. Se espera, asimismo, que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para la selección, administración y gestión de sistemas de información en el ámbito de las organizaciones. El objetivo general de esta asignatura es introducir al alumno en los principios básicos de Sistemas de Información. A lo largo del dictado de esta asignatura se espera que el alumno obtenga los siguientes conocimientos fundamentales para su formación como profesional en servicios. Conocimientos generales sobre Sistemas de Información. Conocimiento sobre los principales sistemas de información utilizados en la empresa. Conocimiento sobre los sistemas de información e innovación digital. La asignatura introduce de manera general los fundamentos de los sistemas de información al ámbito de los servicios, así como la capacidad para identificar problemas y realizar propuestas de soluciones y toma de decisiones basadas en sistemas de información. La dinámica de la asignatura consistirá en una serie de videoclases cada semana en la que se enseñarán diferentes conceptos relacionados con estos tres temas. Fundamentos de sistemas de información, sistemas de información en la empresa y sistemas de información e innovación digital. Asimismo, cada semana les propondremos uno o varios ejercicios prácticos que deberán resolver y entregar por el aula virtual. Estos ejercicios les permitirán poner en práctica todo lo aprendido y podremos llevar a cabo una evaluación continua. También cada semana realizaremos una videoconferencia para poder resolver sus dudas o simplemente para profundizar sobre cualquiera de los temas que vayamos afrontando. Cabe mencionar que se debe realizar un examen presencial. Así que mucho ánimo y espero que esta asignatura sea de su agrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!